El Colegio Chaumé I ha impulsado una iniciativa con la plantación de un huerto ecológico en sus instalaciones. El objetivo es enseñar a los escolares educación ambiental, sostenibilidad y el conocido reducir, reciclar y reutilizar. Ejemplo de ello es la manera en la que riegan el huerto, con botellas recicladas con dosificador. El proyecto está abierto a toda la comunidad educativa y los padres están implicados desde su puesta en marcha. Esa iniciativa surge el curso pasado, fue una propuesta abierta de las familias del centro y el profesorado. Lo valoramos en claustro y vimos que no solamente era importante por el aprovechamiento curricular que tiene un huerto escolar, sino por el tema del trabajo de valores y actitudes, sensibilización. Especialmente lo vemos muy importante por el crear una conciencia, una responsabilidad, un compromiso. La idea era hacerlo en un terreno adecuado para ello, pero como esto es un poco complicado y estamos en proceso, decidimos hacerlo en huertos con cajoneras o con palés. Porque la idea del huerto desde el inicio es que fuera ecológico y además que utilizara material reciclado. Se han plantado dos huertos, uno tratado por los niños de infantil y otro por los escolares de primaria. El riego, la recolectación y otras tareas son llevadas a cabo por los propios niños, supervisados por sus docentes. Para el cuidado del huerto se realizó un calendario con horarios donde están todos los cursos, desde infantil hasta sexto de primaria. Entre las frutas y verduras cultivadas hay lechugas, acelgas, espinacas y fresas. Están muy implicados, sí. La aplicación didáctica del huerto es muy grande, desde la observación y experimentación directa hasta los diferentes colores del verde, por ejemplo, las diferentes lechugas, diferentes verduras, los tipos de insectos que se acercan, sumas y restas, distancia, altura, la cantidad de agua que necesitamos. El horario de riego son los lunes, miércoles y viernes a las 9 y cuarto de la mañana. Los padres pueden participar los miércoles por la tarde en el compost, una actividad que consiste en aprovechar los residuos vegetales para fabricar abono orgánico. Además, los padres han puesto su granito de arena donando pales y fabricando con ellos un huerto vertical para los alumnos de primaria. Una primera idea era hacer un jardín vertical de plantas aromáticas y medicinales, porque con ello podemos hacer muchos talleres educativos, pero a la vez también varios papás nos han donado plantas y con ello hemos podido cambiar la planificación de los cultivos, porque como utilizamos la agricultura ecológica, buscamos la asociación entre plantas que se beneficien, con las plantas aromáticas también hacemos que intentamos ahuyentar las plagas. Pues la verdad es que como padres estamos muy contentos, está resultando una experiencia positiva y muy agradable, además ha sido un proyecto desde el principio abierto a los padres y nos hemos visto implicados, participamos en actividades con nuestros hijos, como el compost o como regar, hemos visto como crecieron las plantas y la verdad es que está resultando, como he dicho, muy positivo. Este proyecto de formación e innovación está dando sus frutos y los escolares se responsabilizan del huerto y disfrutan con ello.